Música 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 Para esta realidad Donas Papi, para este señor Era nada para la Valdés Que no era un costudo Buenas noches a ustedes a ver a toda la banda muchas gracias gracias a aquellos pinches sonideros chingones chivarei amistad latina si vamos huevo el pinche richard el marlín magisterio la banda de allá el héctor todos los de acá toda mi familia todos los chavos de acá pinches visitos gracias por la bataca carnal y a todos los que vinieron y asistieron aquí a los hijos de la chingada carajo vamos a tomarnos la foto para que vean que aunque fuimos poquitos y